Ah, vida, vida, mi vida Sol en mi silencio, andaba en la ciudad El calor de tu mirada me hizo despertar De ese largo sueño, de esa soledad Caminar junto a tu lado era natural Y yo me escapé del mundo a otra dimensión En tus brazos yo sentía que perdía la razón El miedo de entregarme con tu piel se me borró Y en mi corazón por ti